La candidata presidencial socialista Anne Hidalgo ha presentado en la capital francesa su programa electoral en un ambiente tan plomiso como el cielo parisino en invierno. El motivo, el insistente rechazo de los principales postulantes de izquierda, sobre todo el ecologista Yannick Jadot, a su propuesta de celebrar un proceso de primarias para definir un candidato único capaz de remontar el batacazo casi generalizado de toda la oposición a la izquierda del presidente centrista Emmanuel Macron que vaticinan las encuestas. Ante esta situación, la también alcaldesa de París ha dado por definitivamente enterrado el proceso que ella misma lanzó a comienzos de diciembre y se ha comprometido a defender hasta la cita en las urnas en abril un programa progresista propio que ponga a Francia a la cabeza de la renovación que la izquierda social está realizando en muchos países de Europa como España o Alemania. Esas primarias no van a tener lugar, ha confirmado Hidalgo ante la prensa al presentar un programa de izquierda, ecologista, socialista, socialdemócrata, social y republicano que sobrepasa ampliamente las consideraciones partidistas. Son esencialmente 70 medidas de todos los ámbitos, entre otros, incrementar un 15%, 200 euros mensuales, el salario mínimo, fijar la edad de jubilación a los 62 años, frenar la construcción de nuevas centrales nucleares, pero sin cerrar de inmediato las actuales, y crear un impuesto solidario sobre la fortuna destinado a la financiación de la transición energética, garantizar la paridad salarial, reforzar la educación y sanidad públicas, o impulsar una política migratoria europea más humana, solidaria y eficaz. Respecto de las primarias populares, que un grupo de ciudadanos ha convocado para finales de mes, y que se ha barajado como una posible forma de elegir a un candidato único, la socialista ha señalado que está bien para tomarle el pulso a la situación, pero que en ningún caso es la respuesta buscada. No va a hacer emerger una candidatura común, sobre todo cuando tres candidatos, yo incluida, dicen que esas primarias ciudadanas no son lo que permitirán despejar una candidatura común. Ante su incapacidad de remontar en las encuestas, Hidalgo sorprendió el 8 de diciembre, anunciando de forma inesperada una propuesta de primarias para la izquierda. En los comicios de 2017, ningún candidato de izquierda logró pasar a la segunda vuelta, que fue disputada entre Macron y la líder de ultraderecha, Marie Le Pen. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Lucías.